A 34 minutos del mediodía nos encontramos en compañía de Carlos Ocarice, dirigente del Partido Primero Justicia. En estos momentos finaliza el acto en respaldo a los parlamentarios por el Estado Miranda que han sido perseguidos por la administración de Maduro. Exalcalde, coméntenos acerca de esta actividad que están realizando el día de hoy y sobre todo las acciones para preservar la integridad de estos parlamentarios. Sí, miren, nosotros hoy estamos haciendo este acto, es un acto de incorporación de nuevos militantes. Cientos de militantes se están incorporando hoy en el Estado Miranda, solamente en Primera Justicia. Y es nuestra respuesta a la persecución. Solamente el Estado Miranda, miren, diputado Julio Borges, exiliado, diputado Adriana de Lías, exiliada, diputado Miguel Pizarro, perseguido, diputado Rafael Guzmán, perseguido, diputado Gilbert Caro, preso, diputado Juan Andrés Mejías, también perseguido. Siete diputados de nuestro Estado están siendo o perseguidos o exiliados o presos. Y eso es una respuesta de un gobierno que no acepta que el Estado Miranda no los quiere, que el Estado Miranda quiere un cambio. Por eso han hecho tantas veces fraude, por eso hubo fraude en las presidenciales, una usurpación de una elección que fue ilegítima o en las elecciones de gobernadores. Y ante eso la respuesta nuestra y de nuestro pueblo es mayor fortaleza. Nosotros nadie nos va a doblar la rodilla. Mientras más quieran echarnos basura, más va a crecer este río de esperanza, de fuerza y de cambio, que es nuestro partido de primera justicia y que es toda la unidad. Por eso hoy estamos juramentando nuevas militancias, nuevos militantes de distintos municipios de nuestro Estado Miranda. Al igual que estamos todos los días recorriendo nuestro municipio, Charayave estuvimos anteayer, ayer en Los Teques, hace tres días en el municipio Plaza, en Guarena, Petare. Todos los días estamos recorriendo nuestro Estado, acompañando al pueblo en su dolor. Porque hoy en día nuestro pueblo está sufriendo calamidades, está sufriendo lo que es la ausencia de servicios públicos de agua, de luz, de transporte. Meten al pueblo en unas perreras para trasladarlo. Pero aparte de eso lo que ganan no le alcanza, aparte de eso las familias divididas. Pero ante todo eso hay una esperanza. Porque lo que no pueden permitir o no podemos permitir nosotros nunca es que la esperanza no la roban. El gobierno su mayor triunfo, o lo que están usurpando el poder, su mayor triunfo es quitarnos la esperanza. Ante eso nuestra decisión personal, porque en el fondo la esperanza es una decisión personal, es resistir, fortalecer la esperanza, fortalecer la fe, y que la esperanza y la fe se trasladen en acciones. En acciones justamente para unirnos más, en acciones para acompañar al pueblo en su dolor. Porque militar en primera justicia no solamente es entrar en un juego político de la lucha que estamos dando a ellos, en este momento en Venezuela, sino entrar en primera justicia también significa una inmensa vocación de servir a los demás. Y esa es la diferencia entre pertenecer a un partido y pertenecer a primera justicia. A nosotros nos mueve el ánimo y el amor por servir a los demás y acompañando por supuesto al pueblo en su dolor y luchando unidos junto al resto de los compañeros de la unidad para lograr un cambio pronto en Venezuela. Alcalde, usted que conoce de cerca el desarrollo de los diálogos que se produjeron en República Dominicana, sabemos que ya culminó la segunda fase de las conversaciones exploratorias en Noruega. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen con estas acciones que se están llevando a cabo en ese país? Mire, nosotros apoyamos lo que ha dicho nuestro presidente Juan Guaidó. Hay distintos escenarios y en todos esos escenarios tiene que haber una estrategia y apoyamos lo que el presidente Guaidó ha dicho, ha mantenido. Y por supuesto, nosotros lo que estamos buscando es que aquí en Venezuela, en el corto plazo se tengan las tres, la ruta de los tres pasos, el ceso de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, elecciones libres con observaciones internacionales, elecciones libres con otros CNE, elecciones libres donde el voto va a ser respetado y no solamente va a ser un acto de manipulación, donde los venezolanos que están afuera del país puedan también ejercer el derecho al voto. Es decir, unas elecciones transparentes, que el pueblo decida con su voto. Y si obviamente el pueblo decide cambiar, que es lo que seguramente sucederá, que juntos cambiemos Venezuela. No se trata de llegar al poder, sino se trata de cambiar el país. Muchísimas gracias. Palabras de Carlos Ocariz, exalcalde del municipio de Sucre. Y vamos a conversar con el diputado Ángel Alvarado, quien recientemente estuvo en Argentina presentando el plan país. Diputado, también recientemente el Banco Central de Venezuela publicó las cifras tan esperadas que no se publicaban desde el tercer trimestre de 2015. ¿Cuál es su impresión desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros durante todo este periodo en el cual el Banco Central ocultó las cifras que por derecho debían conocer los venezolanos, violando los derechos económicos los venezolanos, nosotros hicimos una labor de recoger información y de empezar a hacer el trabajo básicamente con dos cifras. Una, la inflación, que se convirtió en la referencia mundial, que es el índice nacional del precio del consumidor de la Asamblea Nacional, y que reveló al mundo lo que hoy conocen los venezolanos, que el país vive desde finales del año 2017 en hiperinflación. Si no hubiese sido por lo que nosotros recogimos y el trabajo que hicimos, el país hubiese vivido todo este periodo sin conocer este grave momento, este fenómeno tan terrible, tan extremo, que es la hiperinflación. Y es gracias a ese trabajo que se hace de la Comisión de Finanzas, que se generó una presión muy importante sobre el Banco Central, quien los obligó a reconocer la catástrofe económica que ha generado Nicolás Maduro con una hiperinflación que, por más que maquillen, es una hiperinflación. Han manipulado la manera como se recogen los datos, por ejemplo, han hecho que la azúcar subsidiada de los clubs sea la referencia al precio del azúcar, o de la harina, o del maíz, o por ejemplo, del arroz, imputándole precios que no son de mercado a unos productos que son subsidiados y que no ha conseguido el venezolano. Pero bueno, a pesar de todo ese maquillaje, sea como se mida, Venezuela está en hiperinflación y eso ha sido una gran victoria para nosotros, lograr que el Banco Central reconozca la catástrofe de Nicolás Maduro. En segundo lugar, hay una cifra que es la del PIB, que nosotros también recogimos en la Asamblea Nacional. Para nosotros el colapso económico durante el mandato de Nicolás Maduro, primero el mandato y después la usurpación, o mejor dicho, sin la usurpación, es 55 puntos del PIB. Bueno, la cifra del Banco Central reconoce más de 50 puntos de caída del PIB, lo cual primero manifiesta que el colapso económico ocurrió mucho antes de las sanciones. Es decir, el Banco Central reconoce que las sanciones no son la causa del colapso económico, sino que es el mandato de Nicolás Maduro, la ausencia de reforma y el modelo socialista del siglo XXI. Así que nosotros tenemos que seguir luchando porque se mantenga esta transparencia, porque se le diga la verdad al pueblo venezolano, porque el Banco Central haga su trabajo y nosotros en la Comisión de Finanzas vamos a seguir fiscalizando, controlando e informando oportunamente al pueblo venezolano lo que está ocurriendo. Ellos tal vez sigan ocultando. Nosotros oportunamente y en el momento adecuado vamos a seguir diciendo a los venezolanos lo que está ocurriendo con la economía, que no es otra cosa sino que el pueblo vive en las calles, en las paradas de autobús, en las bodegas, en los mercados y cuando ven que su salario no les alcanza para nada. Desde hace bastante tiempo se le estaba exigiendo al Banco Central de Venezuela que publicara las cifras, sin embargo no habían dado ese paso. ¿Por qué cree usted que en estos momentos el Banco Central de Venezuela accedió a publicar unas cifras que dan cuenta de la crisis venezolana que ya la Asamblea Nacional venía advirtiendo? Bueno, en el Banco Central quedan muchas personas que están con el cese de usurpación. Yo no descarto que sean esos venezolanos, esos funcionarios, que en ejercicio del artículo 333, investido de autoridad, estén dando estas cifras también en su lucha por el cese de la usurpación. Posiblemente se han señalado también presiones de otros países como China que también puede estar presionando. Yo creo que todos estos factores se juntan y con también la presión que hemos hecho en la Comisión de Finanzas para que en estos momentos los venezolanos conozcan la realidad económica que se está viviendo, tenemos que seguir la lucha para que siga el Banco Central informando oportunamente la realidad de la economía venezolana. ¿Podría estar buscando la administración de Maduro financiamiento con sus países aliados y por eso publicó la cifra? Bueno, siempre está buscando financiamiento, pero van a China y no lo financian. Van a Rusia y no lo financian. Es decir, pues no, o sea, aquí siempre está buscando financiamiento, pero ni siquiera sus aliados le están dando financiamiento porque es un país con una deuda tan grande, tan insostenible, que básicamente nadie quiere prestar. Es más, para que tengan una cifra, el último semestre, en lo que va de año, Venezuela ha pagado a China y Rusia más de 500 millones de dólares, cayéndose el mito de que no tienen cómo pagar. Si no tienen cómo pagar el convenio que tienen con Italia para el traspalante de médula, no es porque no pueden, sino porque no quieren. Han pagado más de 500 millones de dólares a China y Rusia, están amortizando deudas, no solo intereses, capital de la deuda, se está bajando esta deuda porque están pagándolo oportunamente estos países. Así que dejen la mentira, está diciendo que no tienen cómo pagar, paguen también los compromisos que tienen, permitan la entrada humanitaria, que es lo que siempre hemos exigido nosotros, y nosotros pensamos que esa deuda no puede seguir siendo pagada a costa de la hambre y la miseria y la falta de medicina del pueblo venezolano. Precisamente usted toca un tema neurálgico. El día de hoy se cumplen dos años desde que se suspendió definitivamente el programa de procura de órganos para los venezolanos. Su opinión, no desde la Comisión de Finanzas, sino como diputado a la Asamblea Nacional sobre esta situación, pues que afecta a todos los venezolanos y más, pues a estos niños del JM de los Ríos. Sí, bueno, mira, yo no soy especialista en el tema, no tengo los detalles, pero como venezolano, como diputado, que recorro el Estado Miranda, nosotros tenemos que seguir luchando por una entrada de la ayuda humanitaria de verdad en Venezuela. La ayuda humanitaria no ha llegado a Venezuela, la monopolización de ese ayudo por parte de Nicolás Maduro no se ha reflejado mejor en el pueblo venezolano, y nosotros creemos que no solo Italia, sino toda la Unión Europea, Estados Unidos, Grupo Ulima, están dispuestos a ayudar, a mandar médicos, a mandar hospitales, a que los bucos de hospitales también puedan llegar a Venezuela para atender a todos esos venezolanos, si en este momento se mueren los venezolanos de mengua, de falta de medicina, es porque Nicolás Maduro ha impedido, como vivimos todos los venezolanos, la entrada humanitaria, la entrada de alimentos, de manera oportuna y de manera efectiva. En la presentación del Plan País en Argentina, ¿pudo reunirse con venezolanos que estén viviendo en ese país? ¿Cómo estuvo la presentación del Plan País? La diáspora está soñando con la vuelta a Venezuela, esa vuelta solo va a ser posible cuando Nicolás Maduro abandone el poder, no hay manera de que la diáspora vuelva, y la diáspora va a volver con ideas, con conocimiento, con capital humano, también va a volver con capital, con inversiones hacia Venezuela, y estuvimos organizando a esos venezolanos que están dispuestos a volver a Venezuela a la reconstrucción del país, porque el país está completamente destruido y estamos organizando ese momento. Ese día después del cese de la usurpación, estamos preparados para gobernar a Venezuela, para acabar con la emergencia humanitaria, con la hiperinflación, y nuevamente colocar a Venezuela en el centro del crecimiento y del progreso. Muchísimas gracias, palabras del diputado Ángel Alvarado, y me gustaría conversar con el diputado Ángel Medina, pues sobre los últimos acontecimientos, y específicamente sobre el apoyo que ustedes le están brindando el día de hoy a los parlamentarios del Estado Miranda, luego de la persecución de la administración de Nicolás Maduro. Mira, nosotros en la Asamblea Nacional constituimos la Comisión de Justicia y Paz hace exactamente una semana y media. En esa comisión hay una subcomisión de seguimiento de víctimas, y hemos logrado contabilizar ya 134 casos de parlamentarios entre principales y suplentes que desde que llegamos a la Asamblea Nacional han sido o bien acosados, o bien perseguidos, encarcelados, se encuentran en el exilio, o en sus propias funciones parlamentarias han sido agredidos. 134 parlamentarios. Eso da cuenta de toda una política sistemática que busca simplemente hacer algo que no van a poder hacer, que es imposible, que es cerrar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional como único poder legítimo del país sigue vigente, sigue siendo esa trinchera de lucha para la libertad de Venezuela y sigue siendo ese espacio para reconstruir la maltrecha nación que hoy tenemos, para sacar de esta crisis que todos padecemos a Venezuela. Así que todo esto da cuenta y todos los días se suma un nuevo diputado a esta lista. Hoy lamentablemente la lista ya suma 15 de los últimos que le han venido allanando la inmunidad parlamentaria, pero eso, muy por el contrario de amilanarnos, muy por el contrario nos da más fuerza para seguir luchando, porque sabemos que la medida que arrecia la coacción, que arrecia la persecución, en esa misma medida el poder que hoy lamentablemente está en Miraflores, que hoy lamentablemente usurpa, está cada día derrulléndose y cada día tiene más piso de barro. ¿Qué acciones desde el Parlatino pretenden emprender para proteger a estos diputados y que se preserve las prerrogativas parlamentarias que los invitan? Mira, no solamente hacer y llamar a la defensa de lo que es el propio Estatuto del Parlamento Latinoamericano, que precisamente nace para defender los parlamentos, de hecho, el parlamentario Edgar Zambrano es parlamentario del Parlatino y por tanto debería gozar de inmunidad latinoamericana, cosa que han violentado, ya hicimos la denuncia, pronto vamos a ir nuevamente a la Asamblea General para hacer esta denuncia, no solamente de Edgar, de Guaidó, que forma parte también del Parlamento Latinoamericano, de Luis Florido, que forma parte del Parlatino, sino de estos 134 parlamentarios que dan cuenta de una intención de destruir el Parlamento, que al final es una intención de seguir provocando lo que han hecho durante mucho tiempo, que es tratar de destruir la voluntad del pueblo. Muy por el contrario, nuestro objetivo es que finalmente Venezuela transcurra en un camino que permita que cada venezolano libremente pueda decir. Ese momento que cada uno de nosotros, tú, yo, tú, todos los que nos ven, pueda decir libremente, en ese momento vamos a terminar de ponerle el punto final a esta desgracia e iniciar un proceso distinto de reconstrucción nacional. Diputado, insisto con la pregunta sobre la situación de los venezolanos que requieren trasplante de órganos. Sé que precisamente no es el tema de usted, sin embargo, me gustaría conocer sus impresiones como diputado venezolano sobre esta situación y después de que ayer Nicolás Maduro dijera que se iban a llevar cuatro niños que esperan por trasplante de médula para Cuba. Mira, más que sea mi tema, cada vez que hay un venezolano que necesite, especialmente un niño, niña, adolescente, que necesite una atención de parte que se le ha venido negando, creemos que tenemos que luchar porque esa victoria se dé. Cada niño que es atendido, cada niño que pueda ser trasplantado, cada niño que pueda ser salvado, cada niño a lo cual ayuda humanitaria poca o mucha que entraba a este país, permita sacarlo de la desnutrición severa, es una victoria para el futuro y para Venezuela. Así que nosotros tenemos que seguir avanzando en ese proceso. El propio Juan Guaidó ha nombrado una comisión especial de diputados que va a trabajar principalmente de buscar dónde está la ayuda del planeta para que pueda lograr que estos trasplantes sean una realidad. Si ella lo llevó a Cuba, bueno, lo que nosotros esperamos es que esos niños se salven, no que él haga de eso una bandera política. Lo que nosotros esperamos es que ningún niño necesite que mueran otros para que sea atendido. Nosotros lo que estamos luchando es que ningún niño en Venezuela deje de tener atención médica, ni deje de tener la atención necesaria para que no caigan los niveles de nutrición que hoy tenemos. ONU, Organización de Naciones Unidas, dice que hoy 1.300.000 niños en Venezuela necesitan atención inmediata en materia nutritiva, en materia de nutrientes, en materia de alimentación. Y 1.1 millón de niños en toda Venezuela necesitan atención urgente médica. No se trata solamente de los trasplantados, se trata de los niños que hoy lamentablemente están muriendo por hambre y otros tantos niños que están en las enormes listas de los hospitales para ser atendidos o para ser intervenidos con operaciones que pudieran haberse resuelto hace mucho tiempo. Por eso es nuestro deseo de cambio, por eso es nuestro deseo de que cada uno de los venezolanos pueda decidir libremente, por eso es nuestro deseo de construir algo distinto a la pesadilla que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias. Palabras del diputado Ángel Medina, también el diputado Ángel Alvarado, con quienes aprovechábamos de conversar sobre el acontecer más reciente de nuestro país. También pedíamos que se pronunciaran respecto al día de hoy, pues se cumplen dos años desde que se suspendió el programa de procura de órganos para Venezuela, esto por la deuda que sostiene el Estado venezolano con también el gobierno italiano, esto es referente a los trasplantes de médula ósea que esperan, como por ejemplo los niños del JM de los Ríos. Pues Ángel Medina aseguraba que son 134 los parlamentarios venezolanos entre suplentes y diputados que han sufrido persecución por parte de la administración de Maduro. Califica esta situación como una violación sistemática y acciones sistemáticas para acabar con el Parlamento venezolano. También reiteraba la cifra de aquellos parlamentarios a quienes se les ha allanado ilegalmente su inmunidad parlamentaria, son 15 los diputados que están en esta situación. Aseguró e informó que van a acudir a instancias internacionales para hacerles seguimiento y pedir que se les respeten las prerrogativas parlamentarias, sobre todo hacía referencia al caso del diputado y primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien también forma parte del Parlamento latinoamericano y por tanto tiene pues inmunidad latinoamericana. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento cuando son precisamente las 12 y 51 minutos del mediodía. Reporto para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Cupidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!